El torneo relámpago de fútbol tiene como objetivo mantener, alejados de la violencia y delincuencia, a los jóvenes de las comunidades de Nueva Granada, en el departamento de Usulután. Los partidos se van a hacer los días martes y jueves, a las 3 de la tarde, ¿verdad? Va a ser en todas las comunidades donde existe el comité de prevención de la violencia, ¿verdad? Cada equipo de prevención de la violencia tiene participación. Lo que principalmente estamos enfocados es en mantener a los jóvenes alejados de violencia, de delincuencia, o que vayan a caer dentro de un reclutamiento de las pandillas o maras que, gracias a Dios, Nueva Granada no tiene una alta incidencia, pero, sin embargo, tenemos municipios vecinos que sí tienen presencia, tal es el caso de Estanzuela, Mercedes Sumaña también, que tienen un límite, y por qué no decirlo también, la zona un poco más al sur, Santiago de María, ¿verdad? En esta actividad participan nueve comunidades del municipio, y para ello requirió de un mes de coordinación a través de los comités locales de prevención. Y como decía, pues el objetivo es que si hay poca violencia, disminuyamos todavía más, ¿verdad? Y que sepan jóvenes, que se den cuenta que la policía no es enemigo de la ciudadanía, es enemigo de la violencia, enemigo de los problemas. Los jóvenes, pues, estén unidos, eso es lo que se requiere. La prevención es que, lo que no queremos que los jóvenes se metan en problemas hoy en día, lo que en este torneo se quiere es que se haga más amistad. Este torneo relámpago le da paso a un campeonato de visita recíproca a celebrarse durante el año, donde la mayor participación es de jóvenes de 15 a 25 años.